El asesinato ocurrió el fin de semana. La policía confirmó que el reo fue estrangulado y asfixiado. Sin embargo, no han logrado identificar a los responsables. Todavía no saben cómo ocurrió. El señor Pepe le había sido trasladado días anteriores desde el centro de rehabilitación de Machala y cumplía una condena por asesinato. ¿Cuántos años estaba cerca? Estaba a 22 años. Mientras esa investigación continúa, este lunes descubrieron una nueva modalidad para el contrabando de artículos prohibidos. Desde el exterior del centro de rehabilitación social El Rodeo lanzan fundas sobre las paredes y cercas de alambre hacia el interior. Estos paquetes son recibidos por los presos y así burlan los controles. Uno de estos envíos clandestinos fue decomisado. Hallaron cuchillos, paquetes de cocaína, celulares, cigarrillos, hasta tabacos con sabores. Un celular puede llegar a costar de acuerdo a la gama de 500 o 1.000 dólares. ¿Qué no decir así de la droga? Un kilo podría llegar a valer ya en el interior unos 5.000 a 10.000 dólares ya. Sin embargo, en esta cárcel, las irregularidades también ocurren fuera de su perímetro. La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, describió una red de corrupción que ya es investigada. Son cuatro jueces de la provincia de Manaví. Aquí se verificó la participación de estos jueces con servidores del Rodeo. Se ofrecían beneficios a cambio de dinero. Este caso contra jueces y funcionarios de la cárcel está en instrucción fiscal en la Fiscalía General del Estado.